De sus dorados soy el más fiel, nada me importa perder la vida, si es cosa de hombres morir por él. Que viva Pancho Villa, el centauro del norte, el hijo de Durango, el padre de los pobres. Que viva Pancho Villa y la revolución, que vivan los dorados de toda mi nación. Que viva Pancho Villa, el centauro del norte, Toro de Barango, el padre de los pobres. Que viva Pancho Villa y la revolución, que muere el mal gobierno y la corrupción. El centauro del norte, nacido en Durango, hijo de la sierra, criado en el rancho. Doroteo de pequeño, de grande era Pancho, ese mi general con los gringos era gancho. Trabajo pesado, trabajo mal pagado, el cacique lo explotaba como si fuera un esclavo. De niño a joven los años pasaban, mató a su pasión pa' defender a su hermana. Familia es primero, y más cuando se ama, a la fuerza no se obtiene el amor de una dama. Ojo por ojo, justicia de guerra, tuvo que escapar para luchar en la sierra. Pero un comerciante minero invadido, a la revolución con madero siempre unido. Tumbando porfirios, tumbando pelones, al grito de Dorado, viva México cabrones. Doroteo Arango, mi general Francisco Villa, el centauro del norte. Que viva Pancho Villa, el centauro del norte, hijo de Durango, el padre de los pobres. Que viva Pancho Villa y la revolución, que vivan los dorados de toda mi nación. Que viva Pancho Villa, el centauro del norte. Doroteo Arango, el padre de los pobres, que viva Pancho Villa y la revolución. Que mueren más gobierno y la corrupción. Todos en la vida tenemos un destino, el de mi general era seguir el camino. Los de la revolución, mi nación mexicana, luchando por la raza, luchando por la causa. Llegó victorioso a la tierra de Juárez, acabó la dictadura en todos los lugares. A punto de ser asesinado por las armas, salió a su rescate el padre de la democracia.